El sector financiero es una sección de la economía compuesta por empresas e instituciones que brindan servicios financieros y comerciales a clientes y minoristas. Este sector comprende una amplia gama de industrias que incluyen los bancos, las compañías de inversión, compañías de seguros y también firmas inmobiliarias. Una gran parte de este sector genera ingresos, por ejemplo, por las hipotecas y los préstamos. La salud de la economía depende en gran parte de la fortaleza del sector financiero. Cuanto más fuerte es el sector financiero, más sana es la economía. Un sector financiero débil generalmente significa que la economía está debilitada. Mucha gente equipara el sector financiero con Wall Street y las bolsas que operan en él. Pero hay mucho más que eso. El sector financiero es una de las partes más importantes de muchas economías desarrolladas. Está compuesto por corredores de bolsa, instituciones financieras y también mercados monetarios, todos los cuales brindan servicios necesarios para ayudar a la gente, la de Main Street, la gente como nosotros, que pueda seguir funcionando todos los días. Para que una economía se mantenga estable, se necesita tener un sector financiero saludable. Este sector adelanta préstamos para que las empresas, por ejemplo, puedan expandirse y otorga hipotecas a los propietarios de viviendas y además emite pólizas de seguros para proteger a las personas en caso de que las empresas no cumplan y también para proteger sus activos. También ayudan a acumular ahorros para la jubilación y este sector emplea a millones de personas. Cuando las tarifas son bajas, las condiciones económicas abren las puertas a más proyectos de capital e inversión. Cuando esto sucede, el sector financiero se beneficia, lo que significa más crecimiento económico. La composición del sector financiero, como les mencioné anteriormente, está compuesto por muchas diferentes industrias que van desde bancos, casas de inversión, compañías de seguros, corredores de bienes raíces, compañías de financiamiento al consumo, prestamistas hipotecarios, fideicomisos de inversión inmobiliaria, que son conocidos como los REITs o los Real Estate Investment Trusts. El sector financiero es una de las partes más grandes del S&P 500. Las empresas más grandes dentro del sector financiero son algunas de las instituciones bancarias más reconocidas del mundo, incluidas, por ejemplo, JP Morgan, Wells Fargo, Banco de América, Citigroup. Y si bien estas empresas dominan el sector, hay otras empresas más pequeñas que también participan en el sector. Las aseguradoras también son una parte importante dentro del sector financiero y están formadas por empresas como American International Group, que es el AIG, y Shop Company. Invertir en el sector financiero es una gran ventaja. Los economistas a menudo vinculan la salud general de la economía con la salud del sector financiero. Entonces, si las empresas financieras están pasando por un mal momento, esto perjudica al consumidor medio. Las empresas financieras ofrecen préstamos para empresas, para hipotecas, para propietarios de vivienda y seguros para los consumidores. Si estas actividades se restringen, obstaculizan el crecimiento tanto de las pequeñas empresas como del sector inmobiliario. Las acciones financieras son inversiones muy populares para poseer dentro de las carteras de inversión. La mayoría de las empresas del sector financiero emiten dividendos y son juzgadas por la solidez general de su salud financiera. ¿Recuerdan durante la crisis del 2007-2008? El sector financiero fue uno de los más afectados y empresas como Lehman Brothers se declararon en la quiebra. Después de una afluencia de regulación y reestructuración gubernamental, porque hubo muchos controles después de la crisis inmobiliario y financiera del 2008, el sector financiero es considerablemente más fuerte. Es uno de los sectores que más me gustan para invertir y definitivamente es uno de esos que quieres tener allí en tu portafolio. Esta es nuestra serie de sectores del S&P 500. El video número 10. Nos falta todavía un video. Y si no has visto toda la serie de los sectores, aquí te voy a dejar un link para que veas un listado de reproducción de todos esos sectores disponibles que tiene para ti el Standard & Poor's 500. Recuerden que siempre les doy las 10 compañías preferidas mías, pero estas compañías son las que están listadas en el S&P 500. Pueden haber otras compañías que a ustedes también les interese, pero recuerden que estamos en la serie de sectores del S&P 500. Por lo tanto, voy a nombrar las 10 compañías preferidas mías que están listadas y han sido aceptadas por el comité del Standard & Poor's 500. Si son nuevos por acá, la invitación a suscribirse y vamos a hablar un poco más del sector financiero. Y por supuesto, si no has aún abierto una cuenta de broker para invertir en el mercado financiero más grande del mundo, el de los Estados Unidos, te voy a dejar un link en la descripción de mi broker preferido, Tastyworks, que al día de hoy puedes abrir una cuenta, no importa si estás en Estados Unidos o fuera de él. Los links te los voy a dejar, como dije, en la descripción. Y por supuesto, suscríbete al canal si esta información crees que es beneficiosa para ti o compártela para que se la llegues a alguna persona que también pueda estar interesada. No se muevan y ya empezamos. El sector financiero tiene una capitalización de mercado de 8.68 trillones de dólares y tiene un peso en el S&P 500 del 11.35%. Es uno de los sectores más grandes del S&P 500 junto al sector tecnológico. El rendimiento del sector financiero durante el último año ha sido superior al promedio general del mercado. Mientras que el S&P 500 en conjunto ha reportado un rendimiento del 47.80%, el S&P 500 ha tenido un rendimiento del 72.14%. Si lo miramos en los últimos tres años, el S&P 500 ha tenido un comportamiento del 57%, mientras que el sector financiero sí se ha quedado rezagado con un rendimiento del 35.70%. Si lo miramos en los últimos cinco años, están muy similares. El sector financiero ha tenido un rendimiento del 98.93%, mientras que el S&P 500 en general ha tenido un rendimiento del 103.44%. Y en los últimos diez años, que incluye la recuperación de la crisis financiera inmobiliaria del 2008, el sector financiero ha tenido un rendimiento del 182.97%, mientras que el S&P 500 ha tenido un rendimiento del 208.12%. El sector financiero lo componen siete industrias, dentro de las cuales están los bancos, el de mercados de capitales, el de productos de consumo financiero, de servicios financieros diversificados, seguros, los rates y la financiación de hipotecas. Ahora voy con mis 10 compañías preferidas del sector financiero. Pero antes de darte las 10 compañías, te recuerdo que tengo seminarios especializados si quieres aprender en profundidad de todo lo que significan los mercados financieros y además estrategias específicas como el famoso Reto Sigma. Los links te los voy a dejar en la descripción. También los links para el grupo de WhatsApp los encuentras en la descripción. Una comunidad en donde les comparto a diario las posiciones que abro aquí en la Bolsa de Valores y en la que tienen algunos privilegios como un chat de discusión y sesiones de scalping en vivo que los hago de manera frecuente por lo menos una vez a la semana. Y voy con estas 10 compañías preferidas. La primera es Berkshire Hathaway de nuestro amigo Warren Buffett. Tiene una capitalización gigantesca de 706 billones de dólares. No paga dividendos hasta el momento, pero ha sido una de las compañías financieras de mayor crecimiento durante las últimas décadas. Realmente el señor Warren Buffett no necesita mucha presentación, no creo que necesite mucho hablar de él. Hay dos tipos de formas de invertir a través de Berkshire Hathaway. A través de su acción B o de su acción A. La acción A en este momento es la acción más costosa del mercado. Les voy a mostrar solamente para interés público. RKA, que en este momento cuesta 437,131 dólares. Imposible, por eso me quedo con la B, porque la B cuesta en este momento 290 dólares. La siguiente empresa es JP Morgan. Tiene una capitalización de mercado de 493 billones de dólares. Esta sí nos paga un dividendo de 2.23%. Tiene una relación deuda-patrimonio de 1.13 y un PER de 12.80, lo que lo ubica en una empresa con un atractivo valor que se encuentra por debajo de su FURB value. La siguiente empresa es Banco de América. Tiene una capitalización de mercado de 369 billones de dólares. Es uno de los bancos más grandes del país. Tiene un dividendo del 1.72% y una relación deuda-patrimonio de 1.89. El PER, o el Price to Earning Ratio, es de 18.05, que consideramos que está muy cerca de su FURB value. O ese es el FURB value, el valor justo. La siguiente empresa es Wells Fargo, que tiene una capitalización cercana de 197 billones de dólares. Paga un dividendo del 0.86%, tiene una relación deuda-patrimonio de 1.30 y un PER ratio de 32.43. La siguiente empresa es Goldman Sachs. Tiene una capitalización de mercado de 128 billones de dólares, un dividendo del 1.35% y un Price to Earning Ratio de 9.22, otra empresa muy atractiva que valdría la pena considerar en nuestros portafolios. Digamos, en la parte negativa, tiene una relación deuda-patrimonio de 8.26, una empresa un poco endeudada. La siguiente empresa es American Express, que tiene una capitalización de mercado de 128 billones de dólares, un dividendo del 1.08% y una relación deuda-patrimonio de 5.43. Está cerca de su FURB value, un poquito por encima de su FURB value, cuya relación es de 26.08. La siguiente empresa es BlackRock, una de las grandes instituciones del mundo que encarga del manejo de activos. Tiene una capitalización de mercado de 134 billones de dólares, un dividendo del 1.89%, un Price to Earning Ratio de 25.32 y una relación deuda-patrimonio de 0.21. Una empresa muy poco endeudada con mucha salud financiera. La siguiente empresa es Morgan Stanley, que tiene una capitalización cercana a los 166 billones de dólares, un dividendo del 1.60% y un Price to Earning Ratio de 11.51. Bueno, esta es una de mis empresas favoritas y en la que tengo una gran apuesta, pues considero que su acción está de bajo valor con respecto a lo que debería estar en el mercado. Tiene una relación deuda-patrimonio de 6.33. La siguiente empresa es Citigroup, que tiene una capitalización de 162 billones de dólares, un dividendo del 2.72% y un Price to Earning Ratio de 10.08. Su relación deuda-patrimonio es de 1.45, es decir, por cada dólar que tienen de patrimonio deben 1.45. Y la última empresa es Moody's Corporation, que es una de esas empresas calificadoras de riesgo. Tiene una capitalización de 63 billones de dólares, un dividendo del 0.74%, un Price to Earning Ratio de 31.20 y una relación deuda-patrimonio de 0. Por lo menos eso es lo que nos está indicando acá. Así que en ese orden de días tendría muy buena salud financiera. Y si vemos el EPS de este año, está creciendo el 26.60% y el proyectado para el siguiente año es del 11.21%. Un ROI, retorno sobre la inversión, de 24.20%. Es una empresa importante a considerar a la hora de invertir en el sector financiero. Con eso doy por terminadas mis empresas favoritas del sector financiero, uno de los sectores más grandes del S&P 500, uno de los ejes fundamentales del crecimiento de este país, uno de esos motores para que otras industrias y parte del país se pudiera desarrollar y una de las principales razones por las cuales esta economía americana ha sido la potencia mundial a través de muchos años. El sector financiero definitivamente ha sido un apalancador para el crecimiento de la economía americana y sigue y lo sigue hoy siendo, llevando integración entre las personas y la facilidad para adquirir productos, bienes y servicios que estén puestos al servicio de las economías y de las personas. Y por supuesto, de las empresas. Bueno, si les ha gustado este video, ya saben, suscríbanse al canal. Si no lo han hecho, pues considerenlo. Y si la información ha sido adecuada y está a la altura de sus expectativas, un like sería infinitamente apreciado. Así mismo si comparten la información que por aquí se le da. Un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima con el último video del sector, que va a ser el sector de tecnología. Falta el video final que es con los ETF, los ETF de cada uno de estos sectores, pero con el próximo video ya habremos recorrido todos los sectores del ESEI Pequeno. Cuídense mucho, no olviden estudiar, nos vemos en la próxima y hasta pronto. Chao, chao.